¿Quiere verse y sentirse bien? ¿Estar en forma y gozar de una buena salud? Solo necesita 7 días para lograrlo con el programa para bajar de peso Jumpstart Juice. Así es, en apenas una semana perderá esos kilos de más y se sentirá como siempre deseó sentirse, sin pisar el gimnasio. El programa para perder peso en 7 días Jumpstart fue diseñado por Brendan McCarthy, experto en salud y entrenamiento, quien le guiará en cada etapa del camino. Es un procedimiento sistemático para perder peso a través de deliciosas recetas especialmente formuladas e increíblemente nutritivas, diseñadas para eliminar las impurezas mientras el cuerpo absorbe los nutrientes, haciéndole perder peso más rápidamente de lo que usted creería posible. Comienza el sábado y para el viernes habrá perdido hasta 5 kilogramos. Su efectividad es tan segura que cuando lo pruebe será virtualmente imposible que falle. Perdí 6 kilos. 5 kilos. Más de 10 kilos. 10 centímetros de talle. 7 centímetros de talle. 20 años más joven. Y en 7 días. En solo 7 días. Apenas 7 días. Otros programas implican dietas estrictas y entrenamientos rigurosos y puede tomar meses antes de que aprecie algún resultado. Pero con el programa Jumpstart obtendrá resultados no en meses, sino en días. Un programa semanal en alguno de los spas afiliados al círculo de Brendan le costaría muchísimo dinero. Pero si llama ahora y ordena el programa para bajar de peso en 7 días, Jumpstart obtendrá los mismos métodos y secretos que Brendan normalmente comparte solo en entrevistas personales. Y si llama ahora mismo recibirá de regalo con su compra la fantástica juguera Start G-SIM, completa con dos contenedores para pulpa y jugo, muy fáciles de usar. Su elegantísimo diseño de acero inoxidable contiene un motor ultrapoderoso de 17.000 revoluciones por minuto, capaz de reducir a jugo natural toda clase de vegetales en unos pocos segundos. El programa para perder peso en 7 días, Jumpstart y la juguera Jumpstart tienen un alto valor de mercado, pero si llama ahora mismo será suya un precio de lanzamiento televisivo. Pero todavía hay más. Sí, mucho más. Si llama ahora mismo también recibirá de regalo con su compra el Jumpstart Juice Kids Corner, el paquete de recetas que se ajusta a las demandas de los niños en cuanto a sabor, pero cubriendo las necesidades nutritivas que les ayudará a crecer más fuertes y sanos. Y si llama ahora mismo, incluiremos también de regalo con su compra más de 200 recetas de Brentan, deliciosas y nutritivas, para vivir más sanamente, muchas diseñadas específicamente para ayudar a combatir achaques y rejuvenecer su cuerpo. Estas otras 200 recetas extra también de regalo con su compra. Por eso, llame ahora mismo y... Pero espere un minuto, tengo otra oferta que es imperdible para usted. Tengo tantos deseos de que comience con mi programa, que incluiré 4 accesorios extra que transforman a la juguera Jumpstart en un utensilio de cocina multipropósito. Llame ahora y obtenga mi exclusiva cuchilla Jumpstart, ideal para preparar salsas caseras, aderezo para pastas y mucho, mucho más. También de regalo con su compra. Y además, el molinillo y trozador Jumpstart troza hasta las nueces más duras y muele su café para el desayuno en el momento. También de regalo con su compra. Y además, mi licuadora Jumpstart, que es genial para un licuado saludable o una nutritiva mezcla. Hoy también podrá recibirlo de regalo con su compra. Y también incluiré con su orden mi preparador de leche de soja Jumpstart para que obtenga en su casa los tragos lechosos más saludables. ¡Wow! Si Llama ahora mismo obtendrá todo esto. El programa Jumpstart para perder peso en 7 días. La elegantísima juguera ultrapoderosa Jumpstart. El Jumpstart Juice Kids Corner. Las 200 recetas extra para vivir sanamente. La cuchilla para rebanar. El molinillo trozador. La poderosa licuadora. Y el preparador de leche de soja. Todo por el mismo precio de lanzamiento televisivo. ¡Obténgalo todo! Esta es una oferta por tiempo limitado, exclusiva para televisión. El programa de Brenda no está disponible en tiendas ni puede obtenerse de otro modo que llamando ahora mismo al teléfono en pantalla. ¡Llame ya! Es una oferta por tiempo limitado. Entonces vamos, no espere ni un día más para verse bien ni obténgala ahora. Tome el teléfono y llame ahora mismo.